No, no digas nada, solo ven y abrázate, un poquito al corazón Todos necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escapa en cualquier momento Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener los pies en el suelo Te tapa tu corazón y no tengas miedo, sin alterar el pulso de tus sentimientos No jures pa' siempre, siempre es mucho tiempo que lo grande se encuentra en lo más pequeño Besarnos, querernos, tocarnos, llamarnos, elijarnos, errores, saber perdonarnos Todas sin esperar y sentirnos queridos son los mandamientos para sentirnos vivos Piensa olvidar a los que te olvidaron pa' sentirte libre sin dueño ni amo Pa' verte más guapa y alegrarte el día, besar tu reflejo y sube tu autoestima ¡Sube tu autoestima! Todos necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escapa en cualquier momento Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener los pies en el suelo Destapa tu corazón y no tengas miedo, sin alterar el pulso de tus sentimientos No jures pa' siempre, siempre es mucho tiempo que lo grande se encuentra en lo más pequeño Pilate a tu alma, las penas, te crees que enría al caer que de todo se aprende a hacer con un mapa Y búscate a ti misma porque la batalla no está perdida Sigue tus impulsos y no te arrepientes y si te equivocas no sientas vergüenza Oye más que habla, siente más que piensa, que traje el esfuerzo hasta la recompensa Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes son, son, que las cosas más grandes son las más pequeñas. Que las cosas más grandes son, que las cosas más grandes son, son, que las cosas más grandes son las más pequeñas. Que las cosas más grandes me dijo el barquero, no se compran con dinero. Que las cosas más grandes me dijo el barquero, que no, que no. No se compren con dinero Que las cosas más grandes son Que las cosas más grandes Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que las cosas más grandes son Que las cosas más grandes Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que tus impulsos y no te arrepientes Y si te equivocas no sientas dé cuenta Que en más que habla, sientes, más que piensas Que en laje del puerto está la recompensa Que las cosas más grandes son las más pequeñas Que no nos mientan